Hola, Eli. Hola. ¿Te estás divirtiendo? Sí, aquí quería vivir días. ¿Ah? Aquí quería vivir días. Ándale. Se me carga la Angie jugando con ella. Eli, ¿siento mirar? Bien poder, dale, vamos a ver. Dale, pues avanzá, avanzá la otra, arriba. Dale otra vez. Arriba. De la otra, sí, ahí, dale. Dale, lanzá la mano para adelante, mira. Una última vez. Dale, pues. Sí, dale. No, por ahí no. Angie, 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 no va a poder. De aquí, dale, entonces, vamos a ver si de ahí sí podés. Dale, la otra mano. No. ¿Te das por vencilla? No. No. ¿Por qué no? Porque es un país libre. Un país libre, no por ahí, Alex. Ya va. De aquí.